¡Bienvenidos sean todos nuestros trastornados, depresivos e invisibles radioescuchas! ¡Somos el Show del Terror, la radionovela censurada del rock nacional! Por eso eres mi favorito, tú sabes que eres mi favorito, ¿no? Bueno, por lo menos, si esta jevita no nos van a dejar salir, podemos hacer música. ¿Por qué? Debo admitir que tiene un bonito sombrero. ¿Tú qué crees que traigan esos sacos? Si yo traigo el saco, pues dame el cupín para que veas. Dame el cupín, muchacha. ¡Marita! ¡No! ¡Me gané el brazo, Marita! ¡Me mobriste! Yo lo que quiero es... Es más, a lo mejor a estas jevitas lo que quieren es que yo le dé la cola para Caracas, o de repente le saco la garrerita. Tú no sabes, papá. Ahora sabes, con la ladilla del taxi, la ladilla, tal, se guardan todos los c***os. Si no puede ser. Y otro, le recortó un brazo. Cuando se despertó y vio que se iba con vida, empezó a reír como un loco. Se levantó en una sola pierna y se adentró brincando en una sola pata hacia la montaña. ¿Qué? ¿Y por qué no me dijeron nada de eso antes de venir? Bueno, bueno, por costos de producción. ¿Pero tú eres medio marico o qué? ¿En serio te sigues creyendo todas las cadenitas que te mandan? Oño, que es increíble, pana. Parece que hubieses comenzado a usar Messenger ayer. Por el alto contenido erótico que estamos presenciando, les recordamos abrochar su cinturón de seguridad y llevar siempre en la cartera un par de preservativos. Rockstar protegido, vale por eso. Ahora continuemos con nuestra radio novela. Gracias. Es que no tenemos sueño y no nos gusta tomar vinos solos. Bueno, mi niña, por experiencia te digo que lo mejor del rock nacional pasa en los after party. Mire, chicas, y ustedes al menos han sido vulcanizadas. Son naturales. La vida es de Adelso. Su cien, su cien, su vida es de vida. Por favor, pedimos ayuda a las autoridades, ¿a usted? ¡Auxilio! Ven acá, vale. Tengo una mordidita, pero... No hay rollo, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Mira. Imagínate que si tú barquillas, sígueme mordiendo. O aunque yo te voy a romper los sesos. Tú solo tienes que dar. Para que das. Ciencias. No hay rollo. ¡Gracias! Muy buenas noches. Les recordamos abrocharse el cinturón de seguridad e intentar no asustarse. Esto es solo una radionovela. Me da risa demasiado lo gallo que eres. Antes me gustaban los chicos así, pero siempre termino con puros imbéciles. Bueno, estás a tiempo todavía. Estoy soltero. Sí, sería una bonita relación, pero llevo conmigo un secreto. Hay algo dentro de mí, algo muy oscuro, que solo sale cuando pierdo el control. ¡Guau! Me encantan las mujeres rockeras, misteriosas y sexys. Discúlpame atrevimiento, pero ¿te gustaría ir a comer algo? Yo invito. Tengo Cesta Tickets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!